Música Hermano Puerta, ¿cómo puede un hijo romper con las palabras de maldición que le dan sus padres? Ayunando, con ayuno y oración no hay problema sin solución. Esas palabras no van a caer sobre ti si tú confías en la sangre de Cristo. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esas palabras necias se las lleva el viento, pero tú tienes que afirmarte en la presencia del Señor. Con ayuno y oración no hay problema sin solución.